Ah, diablo de viejas estas tan interesadotas, pero eso sí Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas, abas Si te bajara la luna como diablos la cargabas, abas Si te bajara una estrella vida mía te dislumbrabas Mejor no, no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella no seas tan interesada Tan chulas que son de veras, lástima que coman Si a ti te ofreciera el mar, yo te apuesto que te ahogabas, abas Si te ofreciera un millón la manota que estirabas, abas Si te llevo a Nueva York, de seguro ahí me dejabas Mejor no, no te ofrezco el mar, ni el millón ni Nueva York, pa' que no te pase nada Mejor no te ofrezco el mar, ni te llevo a Nueva York, no seas tan interesada El perro sería el mejor amigo del hombre, pero el perro no tiene dinero Si yo te diera mi amor, la armadota que te dabas, abas Si te hablara con pasión, que eso va, me acomodabas, abas Si te hiciera una canción, con el otro la cantabas Mejor no, no te doy mi amor, ni te ofrezco mi canción, pa' que no me pase nada Mejor no te doy mi amor, ni le sigo al vacilón, tú eres muy interesada Abas, abas, abas Abas